Mariano Werner, segunda pole consecutiva en el TC Sí, la verdad que sí, contento La verdad que los 20 kilos si bien se sintieron Todo el equipo Lincoln Sport Group trabajó mucho para este fin de semana No habíamos arrancado del todo bien la clasificación del viernes Por ahí nos faltó grip Y cambiamos de sed de neumático y pedimos un salto al auto Así que conforme, contento, agradecido también a Marcelo Esteban Porque esto es un conjunto, el auto no anda por sí solo y han trabajado fuerte ¿Cuál es la mejor virtud del auto? Sobre todo que va bien en todos los sectores No tiene ningún inconveniente, va rápido por derecho Siempre buscamos estar lo más descargado posible Para que haga muy bien los sectores rápidos Y después tracciona bien Si bien no ha costado un poquitito en ese sentido Sobre todo en la curva 3 Hemos trabajado, hemos mejorado y vamos a seguir haciéndolo para mañana ¿Mañana se busca la segunda victoria? Y es la idea, uno siempre viene a ganar Viene como todo esportista Me gusta venir a lo máximo A llevarnos la mayor cantidad de puntos Y bueno, es lo que buscamos Por supuesto, largamos la primera serie Por ahí puede existir un poquito de tierra Pero bueno, vamos a hacer lo más Todo lo que esté a nuestro alcance Para llevarlo a una serie más rápido Muchas gracias Gracias Gracias